Gracias te doy mi Señor, tú me haces tan feliz, y tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad. Cantad y tocad con toda el alma para el Señor, dad siempre gracias a Dios Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Cervamos hoy estas temporas de acción de gracia y petición. Es como una especie de comienzo de curso, este 5 de octubre, en el que damos gracias a Dios por todo el curso pasado, donde pedimos perdón por todos nuestros pecados en todo este curso, y donde también pedimos la gracia y los dones de Dios para el curso que viene. La famosa acción de gracias, la fiesta de acción de gracias, que tantos países protestantes tienen, viene de esta fiesta, que es la fiesta de hoy, del dar gracias a Dios, fiesta antiquísima, que se hacía especialmente en los campos, en las zonas agrícolas. Comenzamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Luz del mundo, que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Buen pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, lleno de amor, que diste a nuestros padres de Israel una tierra buena y fértil, para que en ella encontraran descanso y bienestar, y con el mismo amor nos darse a nosotros fuerza para dominar la creación y sacar de ella nuestro progreso y nuestro sustento. Al darte gracias por todas tus maravillas, te pedimos que tu luz nos haga descubrir siempre que has sido tú y no nuestro poder, quien nos ha dado fuerza para crear las riquezas de la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habla al pueblo diciendo Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros que emanan en el monte y la llanura, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares y de miel, tierra en que no cometerás tasado el pan, en que no conocerás de nada, tierra que lleva hierro en sus rocas y de cuyos montes sacarás cobre, entonces comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor, tu Dios, por la tierra buena que te ha dado. Guárdate de olvidar al Señor, tu Dios, no observando sus preceptos, sus mandatos y sus decretos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas hasta saciarte, cuando edifiques casas hermanas y las habites, cuando críen tus reses y ovejas, aumenten tu plata y tu oro y abundes en todo, se engría tu corazón y olvides al Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres, para afligirte y probarte, y para hacerte el bien al final. Y no pienses, por mi fuerza y el poder de mi brazo, me he creado estas riquezas. Acuérdate del Señor, tu Dios, que es Él quien te da la fuerza para adquirir esa riqueza, a fin de mantener la alianza que juró a tus padres como lo hace hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Señor del Universo. Bendito eres Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tú eres Señor del Universo. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Rey y Soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Señor del Universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres Señor del Universo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación, porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, le dará una piedra, y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Palabra del Señor. Decíamos a la fe en Ciudad de Misa que celebramos hoy estas Témporas de Acción de Gracias y Petición. Una fiesta o, bueno, es una feria mayor, la única feria mayor del año que celebramos y que es un día en el que, por una parte, y esto viene de todo el mundo agrícola, decíamos, pues, se da gracias de todos los frutos, todas las cosas buenas del año, y la primera lectura va por ahí. Cuidado con engreírte si te ha ido bien el año. Lo más típico de mucha gente es Las cosas me van muy bien, qué bueno que soy, lo hago todo bien. Desprecio a Dios y a los demás porque no los necesito para nada, porque las cosas me van muy bien por lo bien que hago yo las cosas. Y ahí es la advertencia de Dios, hey, no te engrías. Reconoce que todo lo que tienes, todo lo que eres, es un don de Dios, no es tuyo. Y que por eso has de dar gracias a Dios y aún más, has también de compartir aquellos beneficios que tienes, porque no son tuyos. Esto es, en todo el Evangelio, esto está lleno, somos puros administradores de una gracia que es de Dios, de unos bienes que son de Dios, de unas, de nosotros mismos que somos de Dios. Y más cuando hemos sido además consagrados por el bautismo y comprados a gran precio. Eso ya lo dice la segunda lectura. Cuando no somos nuestros, cuando hemos sido comprados por Cristo, cuando Él se ha hecho pecado por nosotros, Él que ha muerto por nosotros y ha resucitado, ¿qué queda al cristiano? Reconocerlo primero y como dice esta segunda lectura de hoy, dejaos reconciliar con Dios. O sea, vivid para Dios. Para nosotros eso significa también el sacramento primero del bautismo que recibimos años a, pero también el sacramento de la reconciliación, reconciliaros con Dios. Ante el pecado, la petición de perdón, saliendo que Dios perdona a los que piden arrepentidos y Él ha querido hacerlo por medio del sacramento. A quienes perdonaréis los pecados quedarán perdonados, dijo a los apóstoles. Ese es el sacramento de la reconciliación. Mientras que el Evangelio de hoy nos habla del futuro, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. No basta con crearnos que somos tan buenos que lo haremos todo bien, sabemos que no es verdad. Necesitamos de la gracia de Dios y de la ayuda de Dios. Y por eso hemos de pedir a Dios. ¿Pedir qué? Pues pedir lo bueno. Es curioso como este Evangelio, según que evangelista, tiene dos versiones diferentes. Primero dice que pidamos y nosotros si somos malos, aún siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, dice el Evangelio, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Primera versión. La segunda versión dice ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Qué es lo mejor? No son los bienes materiales que son necesarios y hay que pedirlos a veces y hay que pedir el poder ir adelante y bien. Aquí la idea es otra. Lo bueno, lo bueno es la salvación, lo bueno es la gracia, lo bueno es llegar a la vida eterna, lo bueno es seguir los mandatos del Padre, que es lo mejor que podemos pedir, que nos envíe el Espíritu Santo a cada uno de nosotros para poder vivir realmente como hijos de Dios. Imploremos al Dios de misericordia, invoquemos su nombre con sentimientos dignos de él. Podremos responder diciendo Acuérdate, Señor, y ten piedad. Acuérdate, Señor, del pueblo rescatado por la sangre de tu Hijo. Concédele el espíritu de justicia, paz y concordia. Haz que termine la división en tu Iglesia y danos el espíritu de caridad. Acuérdate, Señor, y ten piedad. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia santa, católica y apostólica, extendida por todo el universo. Concédele según tu misericordia infinita los dones del Espíritu Santo y poder cantar eternamente tus alabanzas. Acuérdate, Señor, y ten piedad. Acuérdate, Señor, de nuestro Santo Padre, el Papa, de todos los obispos que proclaman la palabra de Dios de los sacerdotes de nuestra comunidad y de toda la Iglesia, de los diáconos, de todos los ministros, de toda la familia humana y de todo el pueblo que ama a Jesucristo. Acuérdate, Señor, y ten piedad. Acuérdate, Señor, de los que gobiernan las naciones. Frena a los pueblos que buscan la guerra, ayuda y fortalece a los cristianos para que llevemos una vida honesta y pacífica glorificando tu nombre. Acuérdate, Señor, y ten piedad. Acuérdate, Señor, de los que trabajan en la industria, la agricultura, los servicios. Concédenos un tiempo favorable, lluvias bienhechoras y abundantes cosechas, pues en tiempo oportuno abres tu mano y sacias de favores a todo viviente. Acuérdate, Señor, y ten piedad. Acuérdate, Señor, de todos los necesitados, los ancianos, los inválidos, los enfermos, los prisioneros, los emigrantes, los desterrados, las causas de tu nombre son perseguidos y de todos los que sufren. Acuérdate, Señor, y ten piedad. Acuérdate, Señor, en tu gran misericordia de cada uno de nosotros. Pobres pecadores e indignos servidores tuyos, ven a socorrernos para que donde abundó nuestro pecado sobreabunde tu gracia. Acuérdate, Señor, y ten piedad. Acuérdate, Señor, de aquellos a quienes hoy recordamos. Por las riquezas predecederas, dales las riquezas inmortales. Por todo lo temporal, concedeles lo eterno, según la promesa que nos hiciste en Jesucristo, dueño de la vida y de la muerte. Acuérdate, Señor, y ten piedad. Dios de bondad, ven en ayuda de tus fieles, ven en ayuda de los que te imploran que no se vean privados de auxilio en la tierra a los llamados al reino eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Dios del universo. Orad, hermanos, para que este sacrificio medio y vuestro sea agradable a Dios, Padre, todopoderoso. El Señor refiere a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza en acción de gracias por los dones que nos has dado. Concédenos ofrecer para gloria de tu nombre lo que hemos recibido sin merecerlo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección del Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Carmen Rodríguez García Alcaraz y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu daos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará coronas el año con tus bienes Señor serás la esperanza del confín de la tierra comunión espiritual creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti no permitas Señor que jamás me aparte de ti amén tarde te amé belleza infinita tarde te amé tarde te amé belleza siempre antigua y siempre nueva y supe Señor que estabas en mi alma y yo estaba fuera así te buscaba mirando la belleza de lo creado de lo creado siempre nueva tú estabas conmigo mas yo buscaba afuera y no te encontraba era un prisionero era un prisionero de tus criaturas lejos de ti lejos de ti lejos de ti hasta me ha llegado hasta me ha llegado aroma de tu gracia por fin respire señor yo te he buscaba siento siento hambre y ser ansío ansío tu paz tarde te amé tarde te amé belleza infinita tarde te amé belleza siempre antigua y siempre nueva y siempre nueva oremos Señor tú que nos has hecho participar en la mesa de la unidad y del amor danos tu fuerza para que con nuestra actividad cooperemos en la construcción de la ciudad terrena y trabajemos con fe para la llegada de tu reino por jesucristo nuestro señor amén señor esté con vosotros y con tu espíritu y os bendiga a dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén en nombre del señor podéis ir en paz damos gracias a dios santa maría santa maría santa maría amén 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 Gracias por ver el video.